¡Putines! Bueno, Zoe de Luna, no, al revés, Luna de la banda Zoe, Zoe es una banda, ¿no? Sí, tiene que ser una banda, es una canción que me recomendaron y bueno, la conozco, conozco un par de canciones y me dijeron reaccionar a esta que está en Unplugged en vivo, ¿no? MTV Unplugged por lo que leo ahí, que está buena me dijeron, vamos a ver si está buena, vamos a ver qué talco, ¿eh? Empieza el tipo rimeando ahí con la guitarra Bueno, es una orquesta, ¿no? Es una orquesta, ahí empieza el tipo con el cello Un pianito eléctrico Está en la menor la canción, ¿no? Se renota a leguas Entiendo que no puedo suplicarle una vez más Pero nada se te tiene, solo vivo para ti Dame solo un beso, que me alcanzas a morir Con un visión que me duele Quiero mirarte a los ojos Che, qué laburo, ¿no? Qué laburo hacer todo esto O sea, hacer toda la preparación de los instrumentos, los micrófonos Bueno, también lo que es la escenificación en sí, qué laburo, ¿no? La puta madre Cuánto ensayo también, ¿no? Porque suena muy bien Una voz muy limpia la mujer Bueno, ahí arranca la bata, el tipo tocando los toms Bueno, ahí arrancó el tipo, después de dos minutos, a octavar, a la mujer Quiero mirarte a los ojos Eso es una marimba, ¿qué es eso? Lula, no me abandono las más Tiendo a recuperar En la cuna de tus cláteres Silencio Se abre la tierra Y se hallan los mares Algo pasa en cualquier lugar Ahí estoy escuchando como una pandereta, ¿puede ser? Algo parecido Sería una pandereta ahí de fondo ¿Qué tiene una mamushka? Solo debajo Y cuando te me acercas Se acelera mi motor Me da fiebre Me hago fuego Y me vuelvo a consumir Dame solo un beso Dame solo un beso Que me alcance hasta morir Como un vicio Que me duele Quiero mirarte a los ojos Lula, no me abandono las más Yendo a recuperar En la cuna de tus cláteres Silencio Se abre la tierra Y se hallan los mares Algo pasa en cualquier lugar Tremendo como va la voz de la mujer al unísono con la Con la marimba esa o lo que sea No, pero eso no es una marimba Creo que es un piano eléctrico Es el piano eléctrico Creo que va haciendo esa bajadita En la escala, ¿no? Bueno, el solo de guitarra Acústica Vuelven los celos El celo Y termina así Con mucho cariño y respeto Tengo el honor de presentarles a nuestro siguiente invitado Sí, 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 sí El señor Enrique Bumburi No me importa No me importa Después, después La concha Bueno, ahí Cuántos elementos Cuántos elementos Para desgrosar Sobre todo Musicalmente hablando Un montón de músicos Todo para hacer esta canción No, mentira Un montón de músicos Ahí Muy linda Me gustó mucho La voz de la mujer Me gustó Esa mezcla Es una canción Que agarrás Con tres acordes La tocas en la guitarra Pero mezclada Con esos arreglos De cuerdas Con la orquesta Y bueno Muy lindo El piano eléctrico Una batería suavecita Que básicamente Los toms No me acuerdo Si tenía un bombo Por ahí Y la pandereta La pandereta Ahí ritmeando Suscríbanse Mangas de putas No sean soretes Y escuchen A la nirca Que soy yo La nica La nica Acá Acá te dejé Mi última canción Para que Para que la escuches Obviamente Ahora qué va a ser Oh Oh